...en el seno de la Sociedad Artístico-Musical de Santa Cecilia de Pozo Estrecho. Jóvenes con mucho talento que se reúnen y celebran la música. Somos de la Big Band de la SAM y esto suena así. ¡Gracias! 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 Podéis compartir nuestra pasión con todos vosotros, o incluido también a vosotros. Para todos ustedes, mi gran amigo, el gran Río Videro, Rubén Viermosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!